Y Omar Rojas, ¿cómo le llamas a esto? Ahora Basta CRG Que sabor Con el sabor de siempre Hoy estoy pensando que tal vez es un error dejarme así Tan solo hubieras demostrado más amor como el que yo di Estando lejos sé muy bien que llorarás extrañándome Vas a quererte y juro que no vas a poder Fuiste mala y ya lo pagarás Cuando más te amaba me pagaste Si te vas, si te vas, cuando más lo ames, tú te pagas Como hiciste tú Cuando más te amaba Y quien toca Y el gran de los grandes Oye el ochenta y ocho Tende el trueno El baño Adán Barrera ¡Qué sabor! Hoy Quiero decirte que si tú te vas a ir No habrá marcha atrás Sin preguntarme cómo hacer la decisión que te vaya bien Sin preguntarme cómo hacer la decisión que te vaya bien No te vas a ir No te vas a querer volver Y juro que no vas a poder Fuiste mala y ya lo pagarás Cuando más te amaba me hiciste pa' ya Y quien lo amará Y cuando más lo ames Y él te pagará, como lo hiciste tú, cuando amaste a más Y para los hermanos López Torres, como mi planta, que hayan machucado Y quien toca, con el sabor de siempre